Bueno, aquí me encuentro con la profesora Eligia Ozuna, ella es directora del Colegio Roa Benítez y nos constituimos en su despacho justamente para una aclaración de las últimas situaciones que ocurrieron aquí en esta institución educativa. Profesora, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Quiero dar también mi aclaración de lo ocurrido en esta institución educativa los días anteriores, ¿verdad? Yo como directora de esta institución fui ganadora del concurso y hace tres años que estoy delante de esta institución educativa. Bueno, primeramente, ¿verdad? Como directora es mi función, ¿verdad? Llevar la dirección habilida y hacer el cumplimiento de las normativas y resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Y referente a la situación ocurrida, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra resolución número 52 barra 2023, mejor dicho, en la cual tenemos nuestra norma de convivencia en la institución educativa. Este año, al inicio, ¿verdad? Los padres tuvieron un conocimiento en las normativas al inscribirle, al matricularle a sus hijos dentro de esta institución educativa, ¿verdad? Y entre ellos, ¿verdad? Entre la norma de convivencia está el uso del uniforme. El uniforme es de uso diario en esta institución educativa. El uniforme de gala solamente se utiliza en los acontecimientos especiales, como actos culturales, algunas fechas importantes que se recuerdan, ¿verdad? En la institución educativa y también están los uniformes deportivos que utilizan en el día de educación física, ¿verdad? Referente a lo que pasó, ¿verdad? Yo quise, ¿verdad? Hacer cumplimiento de esta resolución. El caso de esta alumna es no solamente... Es la primera vez, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces, ya son reiterativas veces, desde el año pasado. Entonces, ya fueron ya varias... Varios avisos a los padres de familia, a ella también, en la cual yo también, de alguna u otra forma, ¿verdad? Ya, tal vez me expresé mal, en la cual tuvo, ¿verdad? Ese impacto a nivel, ¿verdad? Como hoy en día se está teniendo, ¿verdad? Yo, desde el principio, quise comunicarme con los padres, en la cual la niña expresó ese día que la madre estaba de viaje en Yasecañí y los padres también. El padre también hace asunción. Primeramente, quise comunicarme con ellos y después le solicité para venir en la dirección para llamar si verificar es cierto o no eso, en la cual la madre ya se apersonó acá dentro de mi institución educativa. Comprendo, ¿verdad? Como padre que ella se desaltó, ¿verdad? Diciendo mis cosas también, que hirieron también mi personalidad, yo solicité conversar con ella. Ella no quiso conversar, en la cual también acá hubo personas que grabaron eso también, como ella vino, exaltada, ¿verdad? No quiso conversar, no quiso dialogar de lo ocurrido, en la cual ella me dijo que iba a hacer la denuncia posteriormente a la supervisión. Pasó la denuncia, en diez minutos me notificó ya la supervisora. Yo también me presenté y declaré lo que ocurrió, ¿verdad? En la cual, como sugerencia también, tenía que hacer una entrevista a los padres. Solicité en forma inmediata la entrevista por día WhatsApp al padre, en la cual él me bloqueó. Busqué el mecanismo también para conversar, para llegar a una... ¿A un acuerdo? A un acuerdo con ellos, a una aclaración de lo ocurrido, porque ellos, ellos, por ese audio, ellos, ¿verdad?, tuvieron esa magnitud de, ¿cómo voy a decir?, de enojo, ¿verdad?, como padres, ¿verdad? entonces ellos se negaron rotundamente a un diálogo conmigo y haciendo esa denuncia que la alumna fue expulsada, que la alumna fue también echada a la sala de clases. Nosotros estábamos teniendo dos clases desarrolladas en ese momento. La alumna, todo el momento, permaneció dentro de la sala de clases. Al volver, la madre de la supervisión le retiró a su hija, ella misma le retiró. la presencia de la profesora que estaba en el momento de las horas cátedradas con ellos, ¿verdad? Entonces, no hubo caso para conversar con ellos, incluso la denuncia, ellos también hicieron que la alumna fue expulsada. La alumna no fue desmatriculada, ella incluso ayer asistió nuevamente en la institución educativa, desarrolló la clase dentro de su sala de clases, entonces es una mentira de parte de ellos también. Ni tampoco está en mi afán perder a ningún alumno. Desde que ingresé en esta institución educativa, hemos tenido más cantidad de alumnos. Hoy en día contamos con 250. Entonces, cada año vamos sumando cantidad de alumnos en esta institución educativa, que es reconocida principalmente por la exigencia. exigencia no solamente en los uniformes, sino en la llegada y también en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, también para los alumnos, ¿verdad? ¿Ustedes tienen acá una resolución interna de cuándo dan a vestimiento de los alumnos? Sí, sí. Acá tenemos nuestra resolución emitida justamente del año pasado, en la cual fue reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Sí. Y acá, de esta resolución, acá, de esta norma de convivencia, este fue reconocido, esta norma de convivencia, elaborada en el año 2022 por la exdirectora, acá, Elizabeth, ¿verdad? Entonces, esta norma de convivencia el año pasado fue reconocida, o sea que fue reconocida bajo resolución ministerial. Y acá nosotros tenemos, acá donde dice también, acá está entre los uniformes, está también estipulado el uso del uniforme, comprenda, atuente diario, deportivo y protocolar o de gala, ¿verdad? Específicamente, y el atuento diario es pantalón gris, corbata gris, camisa blanca, manga larga o corta, dice media, zapato negro, insignia de la institución. Y también especifica ahí en los atuentos deportivos que ellos vienen en los días de educación física. Ahora, ¿cómo vino vestida la luna esta de 17 años ese día? Ella... ¿Correspondía a su vestimenta o no? Sí, ella trajo uso de la institución, pero la remera es una remera deportiva que ellos mandaron hacer para su UPV. Entonces, todos los días ellos están trayendo esa remera deportiva. y mi recomendación es que sea siempre de la institución o sea gris o blanco, ¿verdad? Como corresponde. Porque ellos pues también muchas veces como adolescentes se escapan de la institución. Hemos tenido varios como varios también casos de eso, incluso también de esta alumna el año pasado en la cual yo he conversado varias veces ya con los padres de ellos porque mi trabajo pues es velar la integridad física de ellos, ¿verdad? Principalmente si salen en la calle y le pasa algo entonces está bajo mi responsabilidad como directora de esta institución, ¿verdad? Es entonces por eso generalmente luego les pido que traigan la institución porque muchas personas al salir en la calle le reconocen y me envía fotos están tus alumnos ahí entonces yo me comunico con los padres ellos se van a traer los nosotros nos vamos a buscarlos para ver la integridad de los alumnos, ¿verdad? Y ahora ¿cómo ustedes acatan los comunicados que salen del Ministerio de Educación en conjunto con esa resolución? O sea que con ese comunicado que salió justamente el lunes que habla referente a la vestimenta de los alumnos por el tema del calor director Sí, ahí especifica ¿verdad? tu ento cómodo dice y especifica bien que es una remera blanca o gris algo algo ¿verdad? adecuado para una institución educativa solamente las personas están ¿verdad? llevando agua a su molino porque no dice hay también que tiene que traer remera colorida deportiva sino que respetar la institución habilida nosotros respetamos el comunicado emitido por el Ministerio de Educación también ayer solicitó una reunión con los compañeros la ACG entonces para hacer la aclaración pertinente también de lo que está ocurriendo en nuestra casa de estudio porque porque esta es una familia educativa en la cual todos tenemos que acompañarnos para el buen procedimiento ¿verdad? y para llevar adelante esta institución educativa acá tenemos la presencia del señor presidente también de la ACE en la cual ellos también están están conformes ¿verdad? de la normativa pero como también yo he dicho yo tal vez en un impulso me pude expresar mal en la cual yo quise conversar con los padres de familia y ellos se negaron rotundamente y no es como la señora especifica que yo no no quise conversar con ellos no no le quise escuchar sino que tenemos también nosotros audio y prueba la cual nosotros podemos también corroborar la verdad de lo ocurrido muy bien algo más que quieras agregar de verdad si y que yo estoy acá al servicio de la comunidad educativa también para hacer cumplir también mi responsabilidad como directora y ahora estoy a la respuesta de mis superiores entonces a esperar que que como debía decirle como debía expresarle que que decisión van a tomar referente a mi situación verdad porque también yo voy a presentar las pruebas correspondientes el informe también también se le ocurrió también para alegar mi inocencia en este caso solamente que no me puedo de verdad retratar en en el audio verdad que eso también yo como ofrecé tal vez con un impulso porque varias veces la niña fue ya también llamada en atención por parte de los padres también que lastimosamente nunca siguieron el proceso de su aprendizaje en esta institución educativa mis hijos son mis alumnos son mis hijos para mí sinceramente entonces nos adueñamos muchas veces de ellos y siempre pedimos a los padres el acompañamiento nosotros 50% y ellos 50% de la casa que nosotros solos no podemos lograr el objetivo deseado con ellos y esta alumna lastimosamente está tres años ya en nuestra institución educativa y es la primera vez este problema o ya tuvieron no con ella es la primera pero el año pasado te quiero comentar que el mismo padre me fue vino acá también a atropellarme y se fue a hacer una denuncia a la supervisión educativa por cambio de turno porque me pidió cambio de turno y nosotros estamos acá mira te comento que el primer curso estamos con 35 cada sección segundo curso 33 35 tercer curso casi la misma cantidad tenemos también BTS en fase de BTS estamos entonces con muchísimos alumnos y un cambio de turnos para nosotros es muy difícil hacer por la excesiva cantidad de alumnos en cada turno entonces él también el año pasado me hizo una denuncia me hizo un atropello en la dirección también lastimosamente son personas que son reacios para para conversar para conversar y para velar por el bienestar de sus hijos porque yo creo que conversando muchas veces nosotros podemos llegar a un buen puerto y también podemos ayudar mejor a a los a los alumnos a los hijos de ellos muy bien gracias por la entrevista a usted muchas gracias por permitirme también dar mi declaración mi declaración muchísimas gracias a ustedes muy bien muy bien